Hola que tal amigos de Zacabetas, bienvenidos a un nuevo video Que tal banda, pues la neta estamos, que no nos la creemos Estamos en uno de los mejores locales Ay, chulada, gracias, chicos Estamos en uno de los mejores locales que se acaba de abrir Aquí en el mercado de peces de la Morelos Y pues no manchen, fíjense quien nos está grabando ¿Quién nos está grabando? ¿Qué tal mis queridos apasion? Ah no Está grabando, nos está haciendo favor de grabarnos aquí Me agarró el teléfono y la neta se agradece bastante Alberto, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Un gustazo conocerte La neta, ya nos metimos a ver tus nuevas instalaciones No me perdí ningún video de todo el proceso De cómo fue que estuvieron pintando Dónde vieron acarreando todo La neta está muy padre, amigo Gracias, viejo Muchas gracias por brindarle esa atención Esa calidad a toda la gente que está viniendo aquí a comprarte No, 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 a mí me da muchísimo gusto Toda la vida me ha gustado los peces Y qué mejor que dedicarse precisamente a lo que más nos gusta uno Y por eso lo hace uno con tanto cariño Ahorita de hecho me agarraste hasta aclimatando peces Así aclimatando unos peces Y ando trabajando Trae un trofeusquipil y albino Miren, ahí están Sí, vimos que andabas ahí en friega Aquí no se para Aquí no, la chamba La chamba es siempre, amigos Hay que seguirle Nosotros, Alberto Nosotros traemos el proyecto aquí del canal Nosotros, como te comenté hace rato Somos productores de peces de ornato Te presento A la cabeza A la persona que sabe todo de producción Milton Nosotros somos del estado de Morelos Es un gusto conocerte Así que vamos a pasar A darnos un tour por sus instalaciones Pues muchas gracias por el recibimiento, Alberto Vamos, amigos, para adentro Bueno, amigos Ya vamos aquí entrando Al local del buen Acuaparrosquín ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo viste? ¿Cómo nos recibieron? Pues la atención excelente La verdad es una gran persona Nos dio un recibimiento muy cálido Y estamos sorprendidos Por la variedad que tiene Y la humildad, ¿no? La humildad O sea, estamos Hicimos el teléfono De esta manera Nos estamos grabando los dos Y pasa el barro Y ve que estamos grabando Nos agarra el teléfono Nos empieza a grabar Ustedes lo están viendo ahí en el intro La verdad Se agradece bastante Pues aquí estamos viendo Algunas Algunos peces Unas rayas Yo la verdad Es la primera vez que Que los veo Milton, tú me habías dicho Que ya este Allá en En Morelos En Zacatepec En la granja Ustedes ya habían manejado estas Sí, hace algunos años Tiene Bastante tiempo Que no las veíamos Y me sorprende el espacio Y la calidad La calidad Del mantenimiento Que tiene Esas rayas Que tiene ahí La neta Están bien Bien padres Vale Pues vamos Y aquí también Tiene unos flowers Mira nada más Esas Unas De Red Dragon Esos chipotudos Miren que chulado De peces Aquí Tiene unos cíclidos No sé Qué tipo de Cíclido sea Que tiene Aquí otro tipo De raya Está bien padre Está muy padre Aquí las instalaciones Al día de ayer Fue la inauguración Es el día domingo Nos lanzamos aquí Milton A hacer las entregas Sí, estamos viendo A ver qué nos llevamos Para nueva mascota De celadetas A ver con qué Se va a mochar Milton ahorita Vamos a ver Para qué da el presupuesto Porque no es por No es por decirles Pero aquí El papá de El papá de los pollitos Aquí es Milton El papá de Ahora sí que le digo Papá Porque aquí ahorita Me va a estar consiguiendo Y no vayan a empezar Con que chugas Ni que nada Es el patrón Y es el que va Es el que va A armarse Vamos a pasar De este lado A ver qué onda Miren amigos Aquí Más variedades De cíclidos Ya saben Que aquí Con el Alberto Se consiguen Varios tipos De cíclidos Un buen De plecos Miren Miren estos De estos plecos Son una chulada La verdad Estamos impactados Por tanta A ver si no nos marcan Ahí el El copywriter Por la música Vamos a hablar un poquito Más fuerte Para que no se escuche Tanto Ahí unos Los Oscars Por ahí anda Por ahí anda El Alec Ahorita también vamos a hablar Con él Por ahí también anda El líos Ahí anda El patrón trabajando En friega Para que vean Que aquí no Aquí no hay distinción Hasta el patrón anda Chambiando Todos movidos Miren amigos Aquí está El logo del Parrot Aquí tenemos Unas aruanas Silver Y pleco Los plecos royal Miren esas chuladas De plecos Miren estos También bonito Este güey Ah sonido Preciosidad Miren estas Unas aruanas Baby Unas aruanas Baby Miren la cantidad De aruanas Que tiene aquí Si no se han lanzado Amigos Láncense aquí A venir a ver Al Parrot Ya vieron que Los atiende De una manera Pues Muy amable Muy sencillo Mira esos flow We Milton Nosotros andamos Con la intriga De a ver si nos Nos armábamos con unos Flowers para parejas Pero vamos Todavía estamos Todavía tengo que convencer A este señor De que si quiera Dejar los betas Vamos a negociar ahorita A ver que se va Miren aquí tiene unos Unos discos Ahí está Un disquillo ¿Qué más tiene por acá Milton? Estos Plecos Plecos Pleco punta diamante Tiene un exceso Surtido en plecos Esos plecos son Pleco bandera 800 pesitos Hoy 6.50 Y promoción por apertura Me parece Aprovecha Acá abajo Tiene unos gatos Un gato Modela De 190 150 Por promoción De apertura Aquí anda Aclimatando unos cíclidos El buen parro Todo su equipo Anda en el friega Ahorita ¿Qué más? Ahora sí Que es el local Así es como tiene local Aquí el parro Sí Ahorita Es el punto de vista Es el punto de vista De dos personas Que somos nosotros Que nos dedicamos A producir peces De ornato El venir a ver Aquí los acuarios Estamos emocionados Como niños La verdad Aquí anda Milton Ahorita andaba Tome y tome fotos A las rayas Porque la anda tomando Ahí para enseñarlos Para De este lado No grabamos A ver Vamos a venir De este lado Vamos a grabar Pero espérense Esta especie No se ve Todos los días ¿Qué tal Ale? ¿Cómo andas? Soy una coparroquina Aquí ¿Otra vez eres ya Este trabajador? Ya le gustó Ya le gustó Alberto No, pero ya me dijo Alberto Que un día Sí me voy a echar De 9 de la mañana A 8 de la noche Estaría chingo Entonces Vamos a estar grabando Ahí no se vayan No se pierdan Ese próximo video Que vaya a salir De ahí del Alec Pero mientras andamos Acá con el Sacavetas ¿Qué onda? Bueno, así que Muchas gracias Alec También por Echarse una llamada Tal vez que estamos Aquí en el local Del Parro Lálense Aquí estamos Conviviendo un rato Conviviendo Para que vean Que andamos También acá Compartiendo unos tips Acá platicando de peces Y ya conociste Y conociste Ya te presenté Conociendo al equipo De Sacavetas Al equipo de Sacavetas Al Milton Ahí está Ahí va a estar Una de la miniatura Dos Dos Este Se va a venir La visita Amigos Del Alec Allá en Morelos Se va a lanzar También el Lyons Y el escenor Hermano Del Alec Es compito Ah es compito Ah es compa Pero es compa hermano No Se tienen que lanzar Se tienen que lanzar Alec Se tienen que lanzar El escenor Allá Las instalaciones Esto se han ripado Todas las espacias Debería Monotal Muchas gracias Pues ahí viste Ahí viste Que nos estuvieron visitando El Ricardo Este Leo Ahí los metimos A los estanques Igual si llegan a ir Ahí les vi Sus tetillas En el video Ahí Nos vio ahí Las boobies Hubo una pequeña Ahí Humedad En Alec Con eso La emoción Eso lo motiva Esta La emoción Ya próximamente Vamos a venir Vamos a ver Vamos a ver Sin censura Al buen Alec Al Lyons Y el escenor También que van a andar allá Así que Tienen un buen rato Para fortalecer Esos pectorales Esos glúteos Ahí está la invitación Alec Lyons Es escenor Cuando gusten Bien amigos Aquí tienen Aclimatando Otros pencitos Unos Ramírez y Golden Unos Ángel Coy Y más Ramírez y Golden Milton ¿Cuál les viste Ahorita Estas coridoras Que preciosas Ustedes saben Que nosotros Producimos coridoras Pero pues aquí Hay bastantes variedades Como en los vetas Miren que chulada De coridoras Pues me contraanimas A un ratito A ver si nos Aventamos a producir Un día Otro tipo de coridoras Pues vamos a hacer Las pruebas A ver si le pegamos A ver que onda Ahorita vamos a Hablar un poquito Con el dueño Del local Que es Alberto Morales A ver que nos puede decir De sus nuevas instalaciones Pues amigos Ya estamos aquí Nuevamente Con Alberto Alberto Estamos platicando ahorita Y comentando Algunas cosas Y una de las principales Dudas que tenemos Nosotros Imagino que muchas personas Que nos van a estar viendo Es si alguna vez Te imaginaste Tener todo lo que tienes El día de hoy Este nuevo local Estamos cerrando Vamos a retomarlo A ver otra vez Si alguna vez Cuando recién iniciaste En esto Te imaginaste Tener todo Lo que tienes ahora No la verdad es que Yo inicié ya hace 10 años Empezando a vender peces Ya con el amor Con los peces Ya tengo mucho más Tener unos 20 años Fácilmente Este Y empecé Entregando en la Morelos Entregando en Michuja Entregando en los metros De un pez Dos peces Recuerdo las chicas Que era cuando de repente Me pedían varios peces Y tenía que cargar Una de estas cajas ¿Verdad? Los cajonorones En el metro Ahí me tienes Un chavillo de 20 años Cargando una cajota Ahí en el metro Peleando Con los peces Y todo fue una trayectoria De echarle muchas ganas Me imagino Me imagino que No todo No todo fue Éxito Como hasta hoy en día No, no, no No todo fue Color de rosa No, no Claro que no Hemos tenido problemas Todos son seres vivos No es Es un negocio Muy bonito Pero es un negocio Al cual Te demanda, ¿no? Le tienes que meter Mucho tiempo Le tienes que Meter mucho corazón Mucho conocimiento Porque al ser seres vivos Si haces un error pequeño Te cuesta La inversión O el trabajo De mucho Mucho viejo Entonces No es como de Ay, bueno Tengo No sé Una zapatería Y total Si no se vendió ahorita El pez O el zapato Pues ahí tengo Mi mercancía Y no pasa nada Me la roben No pasa nada Acá si se va la luz Si se enferman Si se enferman Si se subió la temperatura Si le diste de comer De más Si Alberto no quiere venir a hablar de comer Entonces Si tiene ahí sus detallitos Que al lo largo de los años Obviamente Vas puliendo Te vas puliendo Vas agarrando callo Como tal Vas agarrando Ahora si que bien dicen Quien sabe el diablo por viejo Que por diablo Ya, ya, ya El chiste es aguantar Y poco, poco Que se van a dar a los Pues vean amigos Tiene El día de ayer Fue la inauguración De este De este gran local Y pues Vengan a dar una vuelta La verdad Está completamente surtido Que podemos decir Uno de los mejores Importadores de peces De México La humildad al 100% Muchas gracias Gracias Y nos agradecemos Por la participación Que les puedes Que les puedes decir A la gente Que nos está viendo Y que tienen algún día Un sueño Tienen una pecera Y algún día sueñen Por tener algo como este Pues miren amigos Si yo pude De acá que tú puedes Esca Yo pude Tú puedes Cualquiera lo puede hacer Siempre y cuando No te desesperes No te desanimes Porque siempre Siempre va a haber Maches En lo que sea que hagas Pero nunca Decaigas Continúa con tu trabajo Y te entiendes Exacto Eso es todo Los amigos No queda más Que agradecerles Carlos Muchas gracias Por este gran nacimiento Éxito En este nuevo proyecto En este nuevo local Muchas felicidades Y eres un ejemplo seguido Nos vemos Ahí nos vamos a estar viendo en el acuapés Ahí vamos a estar Bien presentes Vamos a andar Ahí en el acuapés Hándole el corto del acuatín Nos vemos amigos Hasta luego Nos vemos Chau Chau Gracias por ver el video.